Bueno, muchas gracias, muy buenos días. Quiero partir, obviamente, saludando al Presidente de la Cámara de Diputados, Marco Antonio Núñez, a don Ricardo C. Fuentes, Subsecretario de Desarrollo Regional, lo conocí mucho en la región de Coquimbo, a don Holger Halbach, de la Fundación Conrad Adenagüe, cierto subrepresentante, y muy especialmente a don Henry Fonbae, Presidente de la Fundación Chile Descentralizado. A todos los parlamentarios, a las autoridades presentes, estoy viendo muchas personas exparlamentarias en el mundo, en fin. Veo ahí a don Sergio Guazier, cierto, un ícono en el tema de la descentralización. Perdón que no los salude a todos, pero miro tantas caras conocidas que no terminaría nunca, así que pido la excusa. Yo quiero agradecer a la entidad organizadora, a la Fundación Chile Descentralizado, a la Academia Parlamentaria y al Centro de Extensión del Senado la invitación a participar de este seminario. Es muy significativo para mí abordar este tema, lo decía don Henry, yo fui diputado por la región de Coquimbo, hoy día soy senador por una región extrema, Patagonia de Chile, región de Aysén, así que es un tema que obviamente, Marcos también, cierto, es diputado de la quinta región, nos interesa muchísimo. Cuando hablamos de descentralización nos referimos a un tema de alta relevancia pública. Chile es uno de los países más centralizados del mundo, cierto, una herencia probablemente de los Borbones, de la España borbónica, y descentralizar aumenta la legitimidad democrática de las acciones del Estado. Pero no solo eso, descentralizar es generar más y mejor democracia local, lo que impacta directa y positivamente en los procesos de rendición de cuentas hacia la ciudadanía e incrementa la transparencia de la gestión pública. La administración política del territorio es sin duda alguna una de las tareas más importantes para el Estado y exige avances simultáneos en lo político, en lo administrativo y en lo fiscal. Actualmente nadie podría desconocer la imperiosa necesidad de avanzar hacia una administración política del territorio que otorgue mayores niveles de autonomía a las regiones en variados campos, las decisiones de inversión de recursos, tanto propios como los recibos del gobierno central, la ampliación de escenarios de participación y democracia local para elegir a las principales autoridades regionales. Sin embargo, hay que decir que esto es necesario, pero no suficiente. Las regiones pueden y deben ser protagonistas de su propio desarrollo. El escenario de innegable complejidad de los asuntos públicos en el que nos encontramos ubica la descentralización del proceso de toma de decisiones como un imperativo. El centralismo no solo es ineficiente, sino además es poco democrático. Por lo anterior, urge fortalecer a las regiones con políticas públicas que integren el enfoque territorial, estableciendo mayor participación en la toma de decisiones para facilitar un desarrollo socioeconómico equilibrado y equitativo en su interior, estimulando potencialidades, disminuyendo la desigualdad y potenciando el crecimiento sustentable a nivel regional y nacional. Los problemas de la administración política de Chile tienen su origen histórico en las limitaciones de la democracia, expresadas principalmente en la falta de mecanismos de participación e inclusión. Esta deficiencia no solo se expresa en el conocido antagonismo entre Santiago y las regiones, sino también al interior de las regiones, entre provincias y comunas. Lo reclamo las comunas que no son, obviamente, capital regional respecto a las capitales regionales. En esas fracturas se perpetúan y se generan tensiones y discordias. En otras palabras, la lógica centralista se reproduce y deteriora los territorios. Acá mi amigo era intendente de la región de Coquimbo, yo era diputado por Coquimbo, y reclamábamos que la serena concentraba mucho, ¿cierto? Y ayudamos a convencer al intendente para que distribuiera equitativamente los recursos entre tres provincias. Muchos de los diagnósticos acerca de los problemas mencionados coinciden en la percepción de debilidad de los equipos técnicos regionales y locales para asumir la construcción autónoma de políticas sólidas y diables. Este argumento colabora con la continuidad de la planificación centralizada, que no solo debilita la eficacia de los resultados, sino también desdibuja las legítimas aspiraciones ciudadanas en las regiones, instalando, obviamente, desconfianza y desafección por parte de la ciudadanía. Por ello, creo muy relevante acompañar los procesos centralizadores con planes de inversión en capital humano para desarrollar un proceso de capacitación consistente y pertinente a los desafíos que queremos emprender. Muchas veces dicen, no le damos atribución a las regiones porque no tienen capital humano suficiente. Bueno, es que con ese criterio nunca vamos a transferir atribuciones, pero obviamente hay que invertir en capital humano para poderle dar herramientas y recursos humanos a las regiones para poder tomar sus propias decisiones. Afortunadamente, hoy la descentralización es un compromiso y no solo una declaración de buenas intenciones. Espero que en un breve plazo podamos discutir en el Parlamento las iniciativas descentralizadoras que nos permitirán renovar la arquitectura regional de Chile y que se fundamenta en tres ejes esenciales. En primer término, la elección directa y democrática de los intendentes, ojalá en el 2016, que ubica la prioridad de las preocupaciones del intendente de los problemas de la región y sus electores, cuestión que colabora directamente en la consolidación de la legitimidad de las autoridades locales. Reitero, los intendentes son un resabio del centralismo borbónico, los intendentes, representantes de las autoridades que dependían del rey y eso en Chile se ha reproducido con nefastas consecuencias. En segundo lugar, el traspaso efectivo de competencia desde el nivel central a las regiones, haciendo una distinción real entre desconcentración y descentralización. Y en tercer lugar, una nueva estructura de financiamiento para los gobiernos regionales, que incluyan nuevos fondos que operen simultáneos al Fondo Nacional de Desarrollo Regional, apuntando a las legítimas aspiraciones de la región respecto a las riquezas producidas en ellas, que obviamente queremos que se quede mayoritariamente en nuestras regiones. Creo que es el momento propicio para unar esfuerzo, voluntad y esperanza para avanzar sin temor en una agenda descentralizadora que disminuye progresivamente las inequidades y el centralismo atávico de nuestro país, liberando las fuerzas creadoras y productivas de las regiones. Pero también hay que señalar con claridad que un proceso efectivo de descentralización no está exento de riesgos, costos y complejidades. La decisión de descentralizar obliga a considerar aspectos relevantes como el aumento del gasto público para financiar la institucionalidad regional y el proceso de ajuste que implica el movimiento del poder desde el centro. Por lo anterior, requerimos absoluta claridad en los objetivos para diseñar acciones precisas y concretas y en el establecimiento de instancias y mecanismos de resolución de conflictos. Un proceso descentralizador eficaz se define en los tres elementos ya señalados, a los que debemos poner especial atención, la mirada de largo plazo, esto es un proceso y no un evento. Tenemos que ir más allá de las buenas intenciones, definir y difundir objetivos, metas, plazos que hay que establecer y cuidar el equilibrio tridimensional, es decir, avances simultáneos en lo político, lo administrativo y lo fiscal. Para finalizar, esperamos prontamente iniciar el debate en el Parlamento de esta reforma pues hay mucho en juego en nuestro proyecto democrático, gobiernos locales y regionales fuertes con capacidad y recursos para ejercer sus competencias. Eso significa más y mejor democracia, descentralizada y participativa. Lo dije el 11 de marzo al asumir como presidente del Senado y lo repito hoy día. O Chile es un país descentralizado o jamás será un país desarrollado. Muchas gracias.